Hola, soy Aldo. He estado un poco ausente porque me estuve mudando por duodécima vez. Y aquellos que se hayan mudado alguna vez saben lo complicado que es esto. Sí, sigo en Auckland, aquí en Nueva Zelanda, pero antes estaba en el norte, ahora estoy en el oeste. También he estado ocupado preparando algo. Si es que quieren saber más detalles al respecto, pueden quedarse al final, especialmente si son de Perú. Ahora, sobre este video lo estoy haciendo con la intención de aclarar algunas cosas que se han ido diciendo en los últimos días respecto a los fenómenos que han ido ocurriendo. Hay una mezcolanza de información en las redes y en los medios y no se tiene muy claro al respecto qué es lo que está pasando. Así que vamos a intentar aclararlo. Antes de nada me gustaría expresar mis condolencias y mi apoyo moral para aquellas personas que se han visto afectadas de una u otra forma por lo que está pasando en México y partes de Centroamérica, por el terremoto y también por los huracanes que están azotando el Atlántico. Son momentos terribles. Desde aquí tienen todo mi apoyo. Un abrazo grande a la distancia. Ahora sí, empezando con el video, primero hablemos de las luces. Este tema ya lo he tocado brevemente en un video anterior acerca de terremotos. Si quieren pueden volver a verlo. Voy a dejar el enlace al final. No se puede confirmar que se sabe el por qué ocurre un fenómeno si no hay un consenso en la comunidad científica. Si no hay este consenso, lo que se pueden dar es posibles explicaciones y eso es lo que pasa con esto de la fricción entre las rocas. Esa es una posible explicación a lo que pasa durante los sismos y estas luces. Pero no quiere decir que se deba a eso. No se puede decir confirmado, esto de acá ocurre por la fricción entre las rocas. No. Aunque algunos medios lo hayan dicho así, no están muy actualizados. Estoy dejando enlaces en la descripción de artículos más recientes de páginas de ciencia que corroboran lo que digo. Los científicos han propuesto una serie de hipótesis en un intento de explicar la aparición de estas luces por varios años sin una respuesta satisfactoria aún. Por ejemplo, la idea de que se trate por la fricción de las rocas es rechazada por algunos porque esto requeriría de un número grande de rarezas geofísicas. O sea, de ciertos tipos de rocas que no siempre están en todos lados. Otra explicación dada por científicos de la NASA involucra la excitación del plasma ionosférico por cargas positivas que son capaces de fluir a través de la roca. La cual tendría que ser exprimida, entre comillas, con suficiente estrés para convertirla en un semiconductor. Pero hasta el momento los investigadores alrededor del mundo no tienen una explicación comprobada sobre por qué se producen estas luces. Esto es en gran parte debido a las formas sorprendentemente diferentes que las luces de terremoto se han podido captar. En algunos casos como en Perú en 2007 las luces aparecen como destellos agudos, como rayos lejanos en el horizonte. En otros casos toman el color fantasmal y diáfano de una aurora. A veces como justo antes del terremoto en 2008 en Sichuan en China, las luces parecen algo así como un arco iris mal formado. Y a veces como en Yukon en 1972 pueden aparecer como orbes brillantes similares a los relámpagos de bolas que se elevan desde el suelo. Es muy difícil estudiar estas luces, primero porque no siempre ocurren durante los sismos y segundo porque nadie sabe cuándo y dónde va a ocurrir un sismo. Por más que haya gurús por ahí diciendo que saben cuándo va a producirse un sismo, esto no es cierto. Lo que sí hay son sistemas de alerta sísmica como el mexicano, los cuales se apoyan en sensores que detectan movimientos sísmicos y emiten alertas que dan a la población un máximo de un minuto para salir a las calles. Estos sistemas de alarma también existen en Japón y otros países pero no es lo mismo que predecir, son cosas muy diferentes. Ah, la tecnología HAARP tampoco es la culpable de que pasen estas luces en el cielo. Vamos, estas luces se vienen reportando desde hace siglos. Esta tecnología HAARP es de Estados Unidos y además las luces se dan en todo el mundo. O sea, tampoco es que Estados Unidos tenga problemas con todo el mundo. Yo mismo las he visto en Perú cuando era un niño. En aquel entonces pensaba que eran aliens. Otra cosa que andan diciendo por ahí es que los terremotos se deben a la actividad solar. Esto tampoco está comprobado, no hay ninguna relación entre ambos fenómenos. Por ejemplo, ha habido algunos terremotos como el terremoto de Chile de magnitud 9.5 en 1960, donde hubo más manchas solares y más actividad geomagnética que en promedio. Sin embargo, durante el terremoto de Alaska en 1964, la actividad solar era más baja de la normal. Durante el terremoto de Sumatra del 2004, el que tuvo una magnitud de 9.3, es que fue el tercer terremoto más fuerte que se ha registrado, la actividad solar fue perfectamente normal. Por tanto, no hay un patrón obvio entre la actividad solar y la actividad sísmica en la Tierra. Tampoco hay suficiente evidencia para decir que los huracanes producen terremotos. Por más que a algunos les parezca ridículo. Pero hay muy pocos estudios y se necesita hacer más investigación al respecto. Por lo tanto, tampoco podemos afirmar que esto sea cierto. Lo más probable es que con Irma el terremoto de México se trate de una coincidencia. Una última cosa que me gustaría aclarar es acerca de los huracanes y el calentamiento global. Hay gente diciendo por ahí que no tiene ninguna relación, que el calentamiento global ni el cambio climático es un ciclo y que siempre va a haber huracanes. Esto en parte es cierto, pero no del todo. Huracanes siempre ha habido y siempre va a haber. Pero lo que se ha notado últimamente es un gran aumento en el tamaño de estos y también su poder destructivo. Los estudios sugieren que esto es producto del calentamiento global, el cual ocasiona que las aguas del Atlántico sean cada vez más cálidas. Los modelos en computadora señalan que es muy probable que el calentamiento global aumente el viento sobre el Atlántico, lo cual no significa que podría haber más o menos huracanes de manera general, sino que las tormentas se hagan más fuertes cuando se forman. Pese a todo esto, aunque puede ser demasiado pronto para saber si Irma o Harvey fueron causados directamente por el cambio climático, definitivamente son demostraciones de lo terribles que podrían llegar a ser si el calentamiento global continúa. No, los huracanes tampoco han sido creados por los gobiernos, aunque no crean tan bien en ese tipo de información por ahí. Para los que son nuevos, siempre va a haber ese tipo de información rondando cuando hay alguna catástrofe. El amarillismo, la charlatanería abunda en el mundo, especialmente cuando ocurren este tipo de cosas. Así que tengan cuidado con lo que creen. Si son nuevos, como digo, y aún no han visto mi video, ¿Qué no creen en la red? Ahí doy algunos consejos sobre cómo navegar, si les interesa. Voy a dejarlo también al final. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que haya aclarado algunas cosas que no les han quedado muy claras. Les quería decir que no voy a poder subir videos al canal de manera regular, al menos hasta principios del otro mes. O sea, no es que no vaya a subir videos, sí lo voy a hacer, pero no de la manera como lo estaba haciendo, o sea, cada cuatro días más o menos. No, de repente se va a enamorar un poco más. El motivo es, como dije al principio, tenía un anuncio que hacerles, estoy viajando a Perú, estoy siendo invitado por la Universidad Tecnológica del Perú, la cual me he invitado allá a dar una conferencia. Para aquellos que no lo sepan, la Universidad Tecnológica del Perú es una de las principales universidades del país y cuenta con una gran gama de carreras de Ingeniería y Ciencias de la Salud en diferentes campus, en algunos distritos de Lima y algunas provincias, así que está muy comprometida con el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. La conferencia se dará en la Torre Tecnológica de la Avenida Arequipa y solo será para docentes y alumnos. Pero para aquellos que no puedan tener la oportunidad de estar ahí, estoy organizando algo aparte, viendo la manera de organizar. Un par de personas me están ayudando, vamos a ver qué tal sale. No quiero prometerles nada porque estas cosas no son fáciles. Como dije anteriormente en otro video, no es cuestión de decirles a todos, vamos al Parque Kennedy y nos reunimos ahí. Eso sería bastante irresponsable y contra la seguridad. Así que si quieren saber y estar atentos, estén atentos en las redes sociales del canal, Facebook, Twitter, Instagram también. Ahí voy a publicar historias de cómo va el asunto y también en el canal personal voy a publicar algunos videos acerca de cómo se desenvuelve todo esto. Por supuesto que me encantaría ir a otros países, pero como saben vivo muy lejos y no hay muchos que se atrevan a llevarme por allá. Y tampoco tengo las vistas de Luisito Comunica como para ir viajando por el mundo. Así que paciencia. De que se da, se da. Ahora sí, eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.